Para este jueves los cuatro equipos en competencia buscarán un paso a la gran final de la Copa de Microfútbol que organiza y patrocina la empresa de Aseos Biota. Bueno, ahorita viene la gran semifinal. La gran semifinal ya tenemos los cuatro equipos definidos. Como es sabido por todos, iniciamos con 30 equipos y han ido jugando las respectivas fases de torneo. Y ya tenemos los equipos clasificados que son el Barrio El Chico, el Barrio Arenal, Barrio La Campana y el Barrio El Paraíso. El próximo jueves estaremos jugando la gran semifinal en la Policía Deportiva del Parque Infantil a partir de las seis de la tarde. Tenemos definidas ya las llaves. Ahí el clásico de la Comuna 1, Arenal-Campana, el Barrio Arenal contra el Barrio La Campana y se jugará también el partido entre Barrio El Chico y Barrio El Paraíso. El organizador de la misma manera destaca el compromiso de la empresa privada que ha permitido que niños de todos los barrios de la ciudad se unieran a través de este certamen deportivo. Que ha colmado las expectativas, ha llamado la atención del público en general. Propios y extraños han tenido que ver con el campeonato. Es muy bonito oír los comentarios en los escenarios, en los corrillos, sobre lo bueno de este torneo, la gran idea de Biota en apoyar la niñez del microfútbol de Barranca Bermeja y listos para lo que se viene. Sí, ya el próximo sábado a partir de las cuatro de la tarde estaremos dispuestos ya en el máximo escenario del microfútbol de Barranca Bermeja para dar punto final a este torneo que como lo dije antes ha llenado mucho las expectativas. Treinta equipos de diferentes barrios de la ciudad iniciaron esta copa que hoy se encuentra a pocos días de dar a conocer el campeón de esta primera versión.